En Tijuana, y para que tome sus precauciones, fue cerrado por completo el cuerpo sur de la Avenida Internacional. Esto, perdón, por los trabajos de construcción que se realizan en ese tramo. Siguen abiertos los carriles del lado norte que van de la zona río hacia playas. En contraflujo, las opciones son únicamente la calle segunda y el libramiento Rosas Magallón.